Hola amigos, está a hacer un video bastante rápido y porque me lo acaban de encontrar, simplemente es algo que pasó y les quiero compartir porque puede servirles, bueno lamentablemente esto no sirve para personas que son latinoamericanas, pero para los que están en los Estados Unidos y tienen un social security parece, no sé, que descubrí, bueno no descubrí está aquí, una forma para obtener 2% de cash, bueno de cash pack no, de gift card, este como descuento en la gift card, porque si eres un Prime member y tienes la membresía Prime, hay formas de obtener esto gratis, por ejemplo, hay una persona en DS Genie que se encarga de conseguir cuentas de student, de student, Amazon student y esto es igual que Amazon Prime y las consigue por 6 meses entonces básicamente acá, mira, esto es para obtener este 2% recuerden que los porcentajes son muy muy importantes en el dropshipping, cada porcentaje de cuenta, recuerden que cuando vendamos un millón de dólares un 1% que fuera a nuestro favor son 10 mil dólares, ok entonces 2% cuando seamos exitosos en dropshipping va a significar 20 mil dólares, entonces todo cuenta entonces los pasos, ser miembro Prime, Prime member send 2% rewards entonces para aplicar para esto simplemente ocupamos una cuenta bancaria en Estados Unidos una tarjeta de débito y US driver's license bueno, de hecho, no sé si ocupamos ya la gente probablemente que no tenía la nacionalidad estadounidense dejó de ver este video pero al parecer, si tienen la driver's license de Estados Unidos es que creo que, no sé, si un latino, me imagino que puede tenerla con la green card consigue esto y listo, puede aplicar también entonces luego reload your gift card balance using 2% rewards payment method your reward will be added to your gift card balance at the same time you reload entonces básicamente, cada 100 dólares que recarguemos nos van a dar 2 dólares entonces no tenemos que ir, por ejemplo a las páginas que les había mencionado en los días anteriores sobre que costaban como 100 el 3% adicional en este caso es que cobran, verán, por 100 dólares te cobran 103, 104 este, en este caso, más bien, estamos pagando 98 dólares entonces estamos ahorrándonos, a final de cuentas, 5 dólares entonces, bueno, esta es una opción nada del otro mundo espero que a la gente que le sirva lo use y los que no, pues, este lamentable pero, les prometo esa es mi meta personal para este año para el próximo año, uno siempre tiene una meta la verdad, que cuando inicia el año y no tiene una meta mi meta es poder explicarles a ustedes cómo poder hacer dropshipping desde Latinoamérica ok, entonces, estas son pequeñas migajas que yo voy soltando para que ustedes puedan sumar por aquí sumar por allá porque yo no puedo hacer todo, verdad por ustedes pero bueno, ustedes encontrarán qué es útil para ustedes y qué no es un video corto pero bueno, eso sería todo y como siempre like, comenten y suscríbanse por favor, si encontraron este contenido útil creo que puede que no le den like porque este no va a ser muy útil para todos pero bueno pura vida y como siempre ayudando a quien se quiera ayudar Gracias por ver el video